Hola muy buenas amigos, hoy os voy a enseñar el Heim Multibox, es una simple caja de plástico donde la verdad es que no vale para nada, pero yo lo veo bastante útil, la verdad es que, bueno os lo voy a enseñar, no tiene mucho, pero yo lo veo bastante útil para no manchar ni mojar toda la casa. Viene aquí esta otra parte, se cuelga esto del acuario, así, y tú dentro pues aquí echas el agua por ejemplo, y metes las plantas dentro para aclararlas bien, o para aclimatar los peces por un goteo, tú echas la bolsa cuando compras los peces y luego los vas aclimatando, para eso puede valer bastante bien. Luego esto, pues para poner para escurrir las cosas, o lo que quieras, y aquí tienes los compartimentos estos para meter las pinzas, las tijeras, bueno por aquí pone fotos para todo lo que vale. Lo mismo para escurrir hay unos corales, no sé qué está haciendo, para escurrir el filtro, aquí aclimatación o una cuarentena de algún pez enfermo, y aquí pues una planta con las... Yo la verdad es que dicen, joder, esto no vale para nada, la verdad es que no es caro, para nada sobre los 15 o 20 euros, no recuerdo muy bien el precio, y yo creo que es bastante útil para no andar mojando todo en los cambios de agua y mientras mete las plantas. Y nada, esto poco más tiene que contar, es de plástico y unos 2 litros y pico de agua tiene, y nada, pues poco más. Ahí os lo dejo, que yo lo veo bastante útil, igual hay gente que dice que no vale para nada, pero a mí me parece bastante útil. Pues nada, pues un saludo.